Viene un chico con mucho arte, él es Juan José Caetán y un segundo tema, un segundo tema precioso de nuestra gran maricera triana de Ignacio Román que va dedicada a una virgen preciosa que tenemos en Málaga como es la Virgen de la Amargura más conocida como la Virgen de Escamarrilla esta noche se le va a hacer su homenaje con un romance de Escamarrilla precioso de la voz de Juan José Caetán ¡Fuerto aplauso! ¡Fuerto aplauso! Era hasta Marrillo un bandolero al que la Junquillo le seguía Málaga era el puerto marinero donde a Porcarín va y venía Dijen que una noche a su blamura le pusiera un falco en el machiné y fue su paro y corté Él mandó a la amargura y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de flor volviéndose roba y que la marrilla llorando cantó Amargura 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 ¡Ay, ay, ay, dolorosa! ¡Ay, ay, ay, dolorosa! Frente a la morena dolorosa Floreció un claver de fe cristiana Cuenta me escribió el remordimiento Y por conseguir la salvación Y yo a los cielos perdón En los claustros de un convento Historios romances Pero en los altars En las rosas En los milagros triunfantes De la dolorosa Que luce una flor Amargura 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 Amargura